¡Hola a todos! Yo soy Juan Piz González y estoy muy nervioso porque hoy iniciamos este nuevo proyecto de JP Heroes que pretende darle visibilidad a todos esos emprendedores que todo el día están construyendo país, no sé para qué, pero bueno, ya que no lo hace el gobierno, ya que no lo hacen los canales nacionales, pues dije, ¿por qué no utilizar mis redes para esto? Y hoy estamos con la pro, con la más dura, con la directora de y creadora además, ¿no? del festival Smart Bumes, Yesenia Valencia. Bienvenida a este primer programa, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. No, venga, salud. Ya no es con Macallan, sino con el JP Coffee. Ah, bueno. Listo, para que lo pruebes, es de la familia también. Listo, perfecto. Pruébate. O sea, este va a ser tu emprendimiento. Sí, 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 mira que yo también emprendo, pero no, esto ya está listo, esto ya, donde yo lo quiera meter, cadenas de mercado, ahí viene. ¿Por qué? ¿Por tu papá? Exacto. Ah, ok. No, mi papá me dijo, ¿qué quiere hacer, chino? Entonces pruebas JP Coffee. Bueno, sí te quedó. Delicioso. Oiga, venga, bailarina, productora, directora, actriz, ha hecho más de 18, 19, 20 novelas, esposa del director y productor también, Mauricio Navas. Además, ¿por qué emprender con este proyecto de festival, además, con celulares? ¿Por qué? Si tenías la vida arreglada, ¿en qué momento tú de esas maricas voy a hacer empresa, quiero hacer esto? O sea, mucha hueona, manita. ¿No? Ay, sí, Juanpi, yo me pregunto todos los días lo mismo. ¿Dices lo mismo? Sabía, hueón, sí. Uno dice, ¿para qué me entiendo este mierdero? Sí, no, no sé, o sea, ahorita decías creadora, digamos que somos todo un equipo de creadores, pero la idea fue de Juan Beltrán, que es un chico de mi compañía, y Juan dijo un día como, oiga, inventémonos un festival de cine hecho con celulares, Colombia tiene 72 festivales de cine inscritos, más los que no están en 72. ¿Tienen? Sí, y todos sufren, y no hay plata, sí. Y uno no conoce ninguno. Y no colaboran, sí, no colaboran. Guau, si necesitas me avisas, pero si me convences, todavía no hemos entrado en materia. Expliquemosle un poco a toda la gente que nos está viendo en este nuevo formato, ¿qué es este festival? ¿Qué es Smart Films? Bueno, Smart Films es el festival de cine hecho con celulares donde todo el mundo puede participar. Ok. Jóvenes, aficionados, profesionales y personas en condición de discapacidad, ciegos, sordos. Eso es una categoría. Sí. Vamos para allá. Eso son categorías, entonces todo el mundo puede participar. O sea, usted que me está viendo, él, ella, todo el mundo puede participar y es precisamente lograr que las personas tengan acceso a un festival de cine. Porque los festivales de cine, pues no todos podemos entrar. Sí, total. No, es solo la gente top. Te iba a decir, pero no es una cagada, o sea, darle opción a una gente que saque un Huawei, un Huawei weón y haga, no sé, una película o corto o documental con un Huawei. Bueno, con el iPhone me parece bien, es un iPhone. No, pues nosotros usamos Motorola. Motorola, solo Motorola. Motorola. Nada de iPhones, nada de... No, pueden participar con el que sea, pero Motorola colabora, entonces apoyémoslo. Esa parte de Motorola conmeladita, ¿vale? No, que tal yo metiendo Motorola en este negocio. No, por favor, porque es lo mismo que decir Huawei, por favor. Ahí, o sea, Huawei, qué oso. No, qué oso, marica usted. Perro, Motorola, weón. Perro, moto. No, mentira. Oye, sí. No. Es lo máximo. ¿Sabes qué? También es una marca democrática. ¿Sí? Sí. No, oye, a ti no te gusta. No, a mí no me gusta eso. No, eso no es para ti. Pero bueno, es súper incluyente, todo el mundo puede hacer parte de este festival, que era lo que me estabas contando. ¿Con qué fin haces esto? Bueno, en un principio realmente era poder darle voz a los que no la tenían, era el ejercicio de que todo el mundo pudiera contar su historia, que a través del celular, pues que es la herramienta de comunicación más importante que tenemos hoy en día en la humanidad, pues todas las personas pudieran participar y contar sus historias. Ese fue el fin. De ahí empezamos a darle como un ejercicio muy interesante de volverlo negocio y de que dejara de ser simplemente un festival, sino que se volviera negocio. Entonces SmartThings hoy en día es un emprendimiento, tiene tres líneas de negocio, que es el festival, donde hacemos publicidad no convencional para las marcas, los participantes aprenden a monetizar contenidos, tenemos otra línea que es la producción audiovisual, entonces vamos a sacar la primera serie hecha con dispositivos móviles del mundo, escrita por Mauricio Navas y Gustavo Salcedo, la grabamos, seis capítulos divinos. Estamos la rosca y estamos la familia ahora también. Entonces digamos todo el tema de la producción y tenemos una línea académica preciosa, hoy en día somos diplomado con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y entonces los chicos también se capacitan y pueden volverse instructores para enseñarle a muchas personas cómo usar ese celular y contar historias, porque hoy en día el celular te permite grabar en 4K, te permite toda la calidad del planeta. ¿Cómo hace una Yesenia para salir adelante? Porque bueno, una cosa es Mapis, una cosa es Mariana, pero Yesenia, ¿sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo mucho, es muy difícil. Lo digo por nuestro estrato y la vaina como marica, una Yesenia está golpeando, ¿cómo haces? Es muy difícil, yo también creo que no es fácil, creo que ha sido difícil, pero también creo que empezará a desarrollar un poquito de inteligencia y entender, entender cómo debes guiarte, cómo debes llegar, cómo debes hacerlo, entender. ¿Qué dicen los directores de esto? ¿No les da rabia? Como que, bueno chicos, vamos a grabar, prum, 52 celulares, graben, saquen el suyo, préstenmelo ahí para esa tomita o qué, ¿no se rayan? Sí, al principio se rayaron mucho, más o menos cuando empezamos con Smartpins, que era como cine con celular, o sea, más o menos, ¿qué te pasa? Sí, o sea, o atardeamos. Cine con celular, o sea, no, esto no es así, y como así que cualquiera, cualquiera puede hacer cine, no, o sea, esto tampoco está chévere. ¿Por qué? Porque vienen nuevas y seguramente mejores voces. Claro. Y a nadie le gusta que lo que él hace, cualquiera lo puede hacer. Pueden ser súper celosos, decir, marica, ¿qué tal? No, yo era la prostituta del cine, más o menos. Yo sí decía, ¿dónde la he visto? ¿Dónde la...? Claro, güey, claro, ya, 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 ya. ¿Y te dijeron la prostituta del cine? Pues me lo mandaban como a decir, más o menos, sí. No, ok. Pero bueno, no, realmente no me importó, y a medida que Smartpins también, entendiendo un poquito lo que estabas diciendo ahorita, entender que si lo estás haciendo con celular, yo sabía que tenía que montar un festival que tuviera toda la etiqueta y el glamour de los festivales emblemáticos del mundo. O sea, una cosa bien montada. ¿Dónde es? Los participantes se sienten en canes, aunque sean en cafam. No, huevón, marica, ¿cómo se va a sentir uno en canes en cafam, huevón? Ah, no, marica, y sí la cagó, pero ¿cómo haces? A ver, Alejandro. ¿Montan toda una ciudadela o qué? Montamos la ciudadela Smartpins toda, nos tomamos el Teatro Cafón de Bellas Artes, nos tomamos el Centro de Comercio. Y le ponen una limusina como hacen, pero es la misma limusina para todo el mundo. Ya te recogen, dame dos segundos. Y da la vuelta. Y da la vuelta, porque es la única limusina que hay en Colombia prácticamente. La única, sí, la usamos. No. No, entonces, o llegan en Chivas, así todo colombiano. ¡Ay, qué asco, huevón! Pero es que, ¿cómo es? No, hacemos de todo. O sea, en el... ¿Llegan de gala? Lo que pasa en el festival, sí. En el festival, cuando tenemos la alfombra roja, vamos de gala. Pero cuando estamos, digamos que en todo el ejercicio de Smartpins, en el Congreso, en las clases magistrales, de jeans. Ah, ok. Ahí sí no de gala, sino de galas. De galas. Tal cual. Todos mal vestidos. Óyeme, bueno, esto ya se ha mostrado en más de 52 ciudades, ¿no? Tengo entendido. Han participado China, Marruecos. Sí. Todo el mundo. 28 países y 107 ciudades de Colombia. Ok, estás volando ya. Sí. Este año es la quinta edición. Es la quinta edición en Colombia y la segunda en México. No. Bueno, la de México me interesa más que la de Colombia. Tú sabes que lo que sea en Colombia, no. No, ¿por qué? No, yo quiero largarme. Yo ahorita estoy robando los teatros a la gente, le saco la plata ahí. Y chao. A Europa, donde pertenece. Ok. Sí, fue un error más en la casa, lo sabe. Sí. Pero, venga, ¿qué hacemos? La gente me está comiendo el cuento. ¿Qué estás pagando? Sí, ¿qué estoy pagando? ¿Qué estás pagando? Yo le digo a mi mamá, ¿qué estoy pagando? Y ellos están allá, pero ya. ¿Por qué naciste en Colombia? Y por compromisos ya no me puedo ir. Pero, bueno, ahí estamos trabajando en el tema. Me lancé a la alcaldía, mil cosas que después te cuento. Sí, yo a votar por ti. Bueno, no, no, no empieza ahora a lambonear que va a votar por mí para que yo le ayude con algunos permisos o para que mejoremos el teatro, no sé. Para que colabore con la cultura, mi hijito. No. No más. Sí, tú. ¿Por qué estás empeñada en colaborar también con la cultura acá? Mira, te va a gustar una cosa. Resulta que la cultura sí produce platica. La primera industria de Alemania es la creativa. Entonces, aquí no, pero allá sí. Entonces, aquí podemos empezar a sacarle billete a la cultura. Es que yo no quiero que nada produzca plata acá. Me quiero largar para allá. ¿Sí me entiendes? Me vale huevo lo de acá. Porque si les damos plata a los de acá, pues entonces empieza a haber más gente como uno. En otro lado no te la hará. No, se viene gente billetada y la cagamos. ¿Sí me entiendes? Sí, ok, ya entendí. ¿Qué tal yo compartiendo con el John, con el Alex? El Brian. El Brian, me atraca. La Yurani. Exacto. La Yesen. ¡Ay, huevo! No, mentiras, molestando porque ya, pues eres la esposa de Mauro Ramos. ¿Qué dice Mauricio de este proyecto? ¿Le encanta? No, por supuesto. Feliz, cuando tú le llegaste y con Beltrán también y con la idea, él dijo, pucha, ¿qué es esto? ¿Me salgo o seguimos trabajando o qué? Se quedó callado. Digo, ¿por qué? No se me ocurrió a mí. Eso lo dijo Dago, pero Mauricio sí me dijo como, yo, amor, voy a hacer un festival de cine hecho con celulares. Iba en el carro y me miró como, ok, realmente, él mismo lo dice hoy en día, él nunca se imaginó que Smartfins iba a ser lo que es hoy en día. Bueno, trajiste al escritor y director de la Casa de Papel, Alex. Alex Pina. Alex Pina, estuvo también Oliver Stone acá. Ganador de tres premios Oscar. ¿Cómo lograste que Oliver? Dijera que sí. Sí, y dijera que sí. ¡Oliver! Pues mira que sí, tienes toda la razón, no es fácil. No es fácil porque aunque cobran mucho dinero, un ojo mío, un riñón, un pulmón. ¿Cuánto te cobran? No, no puedo decir. Tengo cláusulas de confidencialidad. Bueno, pero ¿lograste conseguir esa plática o estás pagando? Sí, también, ambas cosas. ¿Qué estoy pagando yo, veo? Ambas cosas. Pero ¿sabes qué? Mira que aunque es mucho dinero para nosotros, ellos la plata no les importa. De verdad, es como que la tienen tan bien que no evalúan. Sí, no es fácil. No es fácil que digan que sí. No es nada fácil que digan que sí. Algunos ven a Colombia muy lejos. Sí, como... Ah, eso está muy lejos. Sí, no es nada fácil. Pero con Oliver Stone yo creo que pasó una cosa súper interesante y fue que él dijo como así que los jóvenes en Colombia están haciendo cine con celular. Y pues todos sabemos que Oliver Stone es un hombre social. Total. Al que la parte social lo mueve. Y cuando llegó eso fue, se paralizó este país. Se paralizó este país y fue como... Y dio un gran mensaje a la educación y todo este tema, ¿no? Cagada. Sí, nos hizo primera página mundial al otro día con sus comentarios. Con sus comentarios que se iban pasando un poquito. Pero bueno. Y finalmente pues logramos... Este año traemos a Robert Rodríguez. Ok. Que siento que es mucho más cercano a la generación de Smart Femmes. Porque Robert Rodríguez, pues, él y Tarantino son los niños rebeldes de Hollywood. Han hecho el cine independiente. Entonces, el loco hizo una película con 7 mil dólares. Baratica, baratica, Juan Piz. Baratica. Y él viene a contar... Una salida de comer mía, güey. No, sin joder, pues, con muchos amigos. 7 mil dólares y hizo su largo. Y la va a proyectar en Smart Femmes. Y va a contar cómo lo hizo. No quería hacerlo, pero... Chicos, aplausos. Muy bien. Muy, muy bien. No quería hacerlo. Ojo con eso. Bueno, tengo entendido que quieres también salir a otros países. No solo México, también en España, Estados Unidos. ¿Cómo vas con esto? ¿Sí ha avanzado el tema o no? Sí, ha avanzado mucho. Y yo creo que el año entrante, por lo menos, España y Estados Unidos los abrimos. Perfecto. ¿Se te han copiado con la idea? Se me han copiado con la idea. Quienes diga ya y los mando... Apago esa voz. Apago esos proyectos. ¿Por qué? Puedo hacerlo. Bueno, se me copiaron en Vitalito Huila. El mal es falso. Apaguémosle. O es positivo. Yo, apaguémoslo también. Si me entiendes, lo que quieras. Ok, perfecto. Se nos copiaron en Ecuador con nombre propio y todo, con logo, Smart Femmes. Se nos copiaron. Bueno, a ver, es Ecuador. ¿Por qué es tan grave? A mí que se me copié en Estados Unidos, se me copié, no sé, en España. Bueno, cualquier país europeo, lo que sea, pero, o sea, no va a pasar nada. Y sí, eso. No, se me copió un boliviano. ¡Wa! León, vale huevo. ¿Se me entiendes? No va a pasar nada. Yeah. Pero, ya somos. Pero sí está pasando algo. Pero somos marca registrada internacional, entonces inmediatamente pues les manifestamos que no podían y ya. Trin, trin, chao, gracias. Y se les acabó el proyecto. Y se les acabó. ¿Y perdieron platica o algo? Yo no sé. Uy, gracias, delicioso. ¿Le mandaste abogado? ¿Tienes alguno? Claro, te mando a ver algo. Ah, bueno. Chévere. Le mandamos una botellita de Macallan y sale. ¿Y por una botellita de Macallan se tranza? No, yo, porque pues somos cachas. Ah. Sí, sí, sí. No, a ti te cobró un billete. Ok. Oiga, ¿qué categorías tenemos? Tenemos categoría juvenil. Sí. Juvenil empieza... Bueno, aquí se puede decir marca, ¿sí o qué? Sí. Ay, gracias. Estamos en JP Heroes, huevones en mi programa. Te regalo las marcas, pero no que me vayas a salir ahora con arroz flor huila o unas huevonas así. Bueno, juvenil nosotras. Listo. Aficionado a Motorola. Juvenil nosotras. O sea, listo, perfecto, nosotras. ¿Quién más? Aficionado a Motorola. Aficionado a Motorola. Ya habíamos hablado del tema. Ya has hablado mucho de Motorola. Te agradezco. Omitamos entonces... No, se ha ahogado de Motorola. Me voy a cobrar la pauta. Profesional BBVA. Adelante, sí. Filminutos Horizontales Banco Interamericano de Desarrollo. Miércoles, pero esta vez con toda... Filminutos Vertical es Néctar. Oh, ¿cómo así? Ah, claro. El vertical por la chupadera. No, y Néctar que es que nadie... Ni el rolo toma Néctar, ni el rolo está orgulloso del Néctar. No es como el país al antioqueño, ¿no? Acá el rolo también al antioqueño, imagínate. No, no. Sí. No, me parece... Pues la categoría dijo otra cosa. No, pues les toca decir otra cosa. Bueno, y Smartic Incluyente, que es patrocinada por Mintic. Ah, esa sí leo ahí. Que es la del documental. Que no. ¿Tengo entendido? ¿O hay una que habla sobre la paz? No, esa la hicimos el año pasado. ¿Esa cuál es? Esa se llamaba Crónicas de Paz. Ok. Y esa la patrocinó el PNUD. Ah, ok. Y el... Y ACNUR, bueno, esa es otra cosa. Pero esas fueron el año pasado. Cada año vamos como renovando en ciertas categorías. ¿Y este año con qué va a renovar? Yes, that is. No, ya renové este año. No, ¿con cuál? ¿De categoría? Este año innovamos con Filminuto Vertical y con Filminuto Horizontal. Este año y ya se cerraron las convocatorias. Y ya se jodieron. Ya. Pero no mandaban como faltando 15 minutos para que se cerraban eso, llegaba todo el material. No, te voy a decir una cosa, Juanpis. El 80% llega faltando 15 minutos para cerrar la convocatoria. ¿Y tú qué haces? Se nos cae. Se nos cae la plataforma. Y sí, me dan muchas ganas de decir eso. No, total. Es terrible, es terrible. No lo logro entender. Y cada año somos como, oiga, oiga, oiga. Oigan, pilas con esto, la están embarrando en aquello, no sé qué. Pero es cierto, o sea, más o menos de 3 de la tarde a 12 de la noche pueden llegar 500 cortos. Ok. Es una locura. Bueno, oye, pues nada, ya es un placer. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias además por emprender con este proyecto. Además, ya no es un emprendimiento, ya esta vaina salió. Ya se emprendió, ya arrancó, ya está ganando. Y con Yesenia Ordo. Sí, con Yesenia Ordo, Marica, que uno dice, una Yesenia lo montó, mucha berraca, Marica. No, lo que te decía que... Venga, cuál es la bronca suya con el Yesenia. Es español, mi amor. Sí, pero también... Es gitano. Y es muy rechazado en España, te quiero decir, mamá, que viene Yesenia, coño. Le huyen, sí. No empecemos con ese tema por bien. Yo no conozco una sola Yesenia que sea fea. No, ahora. Están que se pudren de lo bueno las Yesenias. Sí, no, eso sí no lo vamos a discutir, pero es Yesenia. Pero de verdad, oye, me encantó de, bueno, iniciar este proyecto también contigo. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Felicitaciones. Merece aplauso de toda la producción. Denle bien duro porque somos como 70 personas aquí atrás que ustedes no ven, ¿vale? Sí, vale. Y nada, aquí estamos en Spaces. Muchas gracias, es un co-working que es, sí, de mi familia. Cuando quiera usted trabajar, tener su oficinita acá, me avisa. Muchas gracias. Le abro el espacio para la gente que no tiene oficinas y eso, entonces viene acá, su horita y... ¿Y cuánto toca pagar? No, conmigo... Se me olvida que eres Yesenia. Bueno, una plata... Ok, perdón. No muy alta, vale, pero lo arreglamos. Listo. Gracias. Gracias y salud con este cafecito. Está delicioso, no es porque sea miedo. Está brutal. Cheers.